¡Hostia, la carrera es con lluvia la primera! Va a ser un festival esto, ¿eh? Va a ser un festival con lluvia la carrera ¡Puuh! Vamos a salir a dar una vueltecita A ver, voy a hacer otra, me llega la gasolina para otra Sí, me llega la gasolina para otra, venga, otra vuelta más De momento voy, tercero Vamos, bien, medio segundo, ahora mejor ¡Ah! Venga Venga, esta vuelta así, una décima mejor La vuelta no es buena, pero bueno Un poquito mejor que antes, sí Con lluvia tampoco confío mucho, ¿eh? Porque el coche va... No estoy acostumbrado yo a la lluvia, el coche va raro En lluvia voy a sufrir, ¿eh? Si la carrera es así Va... Va... Fatal Fatal, ¿eh? Voy incluso peor que antes Se me va el coche, ¿eh? Se me ha ido el coche Aún así voy cuatro décimas más rápido que antes Imagínate lo mal que le ha hecho antes Fatal Voy a entrar a boxes Y a ver cómo lo hacen los demás Pero mala pinta, ¿eh? Primero Madre mía Pues con la vuelta que me he pegado de mala Hostia, tres décimas más rápido solo, ¿eh? Voy a apurar un poquito Que salga un poco más la CPU Vale, quedan cuatro minutos Voy a salir... Nada, lo voy a dejar así Lo voy a dejar así Porque yo creo que la tengo la pole La dejo así y ya está Aquí tenemos la parrilla de salida Salgo primero por una décima Delante de Pedro Piquet Mi vuelta no ha sido muy buena Pero tampoco me han superado Así que cuatro puntos extra Para el Mundial Que no sé si me los han sumado ya Efectivamente Dieciséis puntos tengo ya en el Mundial Voy empatado con Aiken Y en el campeonato de por equipos Treinta y dos Bueno, bien Pero bueno, ahora viene la carrera Veremos qué tal Mi compañero sale séptimo Vamos a la carrera de Zandboard En lluvia Va a ser fantástico Pero bueno, va a ser divertido A ver, en realidad Está guay que sea lloviendo Pero... Puede ser un show, eh Bueno, ya empezamos He salido lento, ¿no? ¡Buah! Se me va Se me ha ido el coche ¡Se me ha ido el coche! ¡Buah! Se me ha patinado muchísimo He salido fatal He salido fatal Bueno, tampoco Cuarto, ¿no? Bueno, cuarto Madre mía No se ve nada No se ve nada, tío ¡No se ve nada! ¡No se ve nada! ¡Pero si no se ve nada! Pero si es que no se ve nada No se ve nada, tío El alerón tocado Bien Qué bien Qué bien Toda la carrera con el alerón tocado Y sin ver Buah, esto va a ser... Hostia, con lluvias duro, eh No, cambiar de estrategia no O sea, no voy a entrar a boxe Intentaré aguantarme como sea Te canjeo sin gafas No, 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 no No, por favor No, sin gafas No, que es que no veo O sea, si no veo ya con lluvia Imagínate sin gafas, ¿sabes? Guárdalo Sin alerón, eh Me cago en todo Voy por delante de mi compañero Bueno, voy quinto A ver, lo bueno es que no se me escapan, eh Mientras que no se me escapen A ver si hay algún punto Que los pueda adelantar Aunque entre que el circuito No me lo conozco Y está lloviendo Declive Drama Absoluto Nada, el coche es que Se nota que no gira bien del todo, eh Es que, tío Es que Mira que Lo único que tenía que hacer Era no romper el coche Pues toma Es lo primero que he hecho Y aquí no sé ni dónde se puede adelantar Nada, drama Ah, 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 ah Bueno, los tengo bastante pegados, eh Pero aquí adelantar va a ser una locura, eh Aquí adelantar va a ser Va a ser un show No lo puedo hacer casi a tope Madre mía, madre mía, madre mía Madre mía Dame un coche de rally Dame un coche de rally Que me acabo de hacer una excursión Entre la lluvia Entre la lluvia y el alerón roto Festival Pues mira, yo una cosa te digo Con quedar quinto casi que lo firmo, eh Voy a intentar mejorar Pero Fua No sé yo, eh No sé yo Carrera de momento sosa Pero es que no puedo O sea, los de adelante se me han ido Se me están yendo, vaya 1,7 A ver si lo puedo recortar Es que si entro a boxe Se acabó la carrera Me cago en todo Madre mía Madre mía, madre mía Madre mía Madre mía No se me ha ido el coche Porque mira Porque acaba de suceder un milagro ahí Madre mía Que me cargo a mi compañero Se me está yendo la olla ya Sin el alerón roto Podría Haber ganado esta carrera, eh Yo creo Ojo que lo tengo aquí, eh Voy a por Eiken Tengo una vuelta rápida, chavales ¿Quién me ha dado? Ah, no, ha sido el coche Lo tengo aquí a mi compi No quiero hacerle daño Porque es mi compañero Vamos a llevarnos bien Eiken Bueno, al menos la carrera Tiene su emoción aquí Por mi pique con mi compañero Ojo porque No están tan lejos, eh Los otros Lo tengo Lo tengo, Eiken No, no, no Mierda 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 Buah, creo que lo he pasado Pero de una manera Feísima Buah, buah, buah Buah, qué liada Bueno Liada no porque lo he pasado Pero De una manera un poco Cuestionable Medio de excursión Cuesta mucho, eh En lluvia No se ve nada El coche se va Tengo el alerón roto Quiero recordarlo Que tengo el alerón roto Bueno, roto no Tocado Roto no Voy a intentar pillar a Schwarzman Schwarzman Como se produce 2,7 Ha parado de llover, ¿no? Ha parado de llover, eh Sí, pero la pista ya no se va a secar Ni de broma Pero ha parado de llover Algo es algo 2,7 Nada Le recorto más o menos Un medio segundo por vuelta Pero Buah, buah, buah ¿Qué ha pasado? Madre mía Se me ha ido el coche, eh Uf Uf Buah Buah Madre mía Bueno, ya está Me conformo con aguantar la posición Porque me acabo de llevar un susto Ahí, guapo Aguantar la posición Y ya está, eh Uf, sustito Sustito Nada, nada Me conformo, me conformo Tengo la vuelta rápida Suficiente Voy a hacerla un poquito Incluso lento Para no cagarla No tengo sanciones ni nada Si mantengo posición Pues ya está Le voy a hacer un tapón Bastante guapo Pero Este circuito Me da la sensación Que es muy difícil Para adelantar No me lo conozco mucho, eh Pero me está dando la sensación Que es difícil adelantar aquí Muy lento Pero bueno Estoy asegurando la posición No quiero trompos No quiero trompos No quiero trompos DRS permitido Ahora, ¿no? Ahora hay DRS, ¿no? Ahora que ya acaba Bueno, ya está Bueno, está bien Está bien Quinto Con el alerón roto Desde la primera curva Prácticamente Está bien Ay Marino Sato Piloto del día Pues así ha quedado La primera carrera Del gran premio De Zambord Quinto Diez puntitos Y me han quitado En la última vuelta Creo La vuelta rápida Marino Sato O sea Los puntos extras Que me daban Por vuelta rápida Me los ha quitado Sato Pero bueno No pasa nada He sumado Diez puntitos Buenos son Aiken Que es mi compañero Ha sumado ocho Y en la clasificación Total Voy Ojo Tercero con veintiséis Y quinto Aiken Con veinticuatro Bueno Bueno, bueno, bueno Y en equipo Cincuenta Y Premier Racing Sesenta y uno Mira El coche mío Ha salido fatal Me he puesto quinto ¿No era? Por fuera Encima Fatal 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 Hostia Aquí me he dado un toquecito Con mi compañero Bueno Él me ha dado a mí No se ve la pasada A mi compañero Ella mismo, ¿no? Aquí, aquí, aquí Aquí No Aquí, aquí Se la voy a hacer En paralelo En paralelo Bueno, realmente Le tenía la posición ganada Pero bueno Luego me he ido por el césped Vale, aquí se puede cambiar La dificultad Vale, me habéis dicho Que cambie la dificultad Que lo ponga un poquito Más difícil Voy a poner Ochenta ¿De acuerdo? Ochenta A ver qué tal Y vamos a por la segunda carrera Del circuito de Zambord Y ahora es sin lluvia Así que yo creo que va a ir mejor Debería Aunque más difícil Vale, neumático blando Y está nublado, ¿eh? Espero que no se ponga a llover Uff La pista está un poco mojada, ¿eh? Pero bueno No pasa nada Salgo cuarto Sobre todo no quiero romper el coche Por favor Sobre todo no quiero romper el coche Le acabo de dar Menos mal que le he dado Muy, muy flojo Pero el coche está bien, ¿no? Si el coche está bien Que es lo importante Nada Voy a ir lento Vamos Estoy formando trenecito La dificultad se nota Que está a 10 puntos más difícil, ¿eh? Ya lo noto yo Que tiran, ¿eh? Más La CPU tira más, ¿eh? La CPU está más seria, ¿eh? Ahora La CPU está seria, seria Qué bien va el coche Con los neumáticos blandos Y sin el alerón roto, ¿eh? Uff Qué maravilla Aquí en esta curva Me suelo acercar siempre mucho A 0,6 Bueno, hay carrera, ¿eh? Va a estar guay Va a estar guay la carrera Esta curva siempre entró muy fuerte Muy pasado Demasiado pasado 0,6 Vamos Yo de verdad que en este circuito No sé dónde se puede adelantar, ¿eh? En este circuito adelantar Yo no veo ningún punto Así muy claro, la verdad En la recta Con DRS Es la única Vamos Son siete vueltecitas Ojo aquí, ¿eh? Ojo aquí, ¿eh? ¡Ay, ay! ¡En qué lento! Ha ido lento, ¿eh? No me lo he comido de milagro A mi compañero Nada Nada Lo he intentado Pero no Sin DRS Será imposible Tengo la vuelta rápida De momento Vamos Me encanta ir detrás de otro piloto Porque le tengo como la referencia pillada Y voy rápido, ¿eh? Cuando voy detrás de otro Bien Bien Vamos Él también tiene el DRS Aipken Así que no lo voy a pillar Porque él también lo tiene activado Seguro Aquí puede ser buen punto, ¿eh? En esta recta Ojo que viene Ojo que viene Tendría que ir más pegado, ¿eh? Ojo 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 Me tiro, 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 me tiro Nada Le tengo la posición ganada Vamos a por Armstrong Lo siento Le pillo al interior ahí Vamos a por Armstrong Ojo Voy a por Armstrong, ¿eh? Aquí lo hacen un poco lento Aquí voy otra vez Al mismo sitio que antes Por fuera Buah, 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 buah ¡Bua! ¡Vamos! A por Joto Quedan tres vueltas Juanlu, no la líes, por favor Juanlu, no la líes más, ¿vale? Juanlu, por favor, no la líes más Aquí le he cagado un poco, ¿eh? No tengo DRS No tengo DRS No tengo DRS Y se me ha pegado Armstrong ¡Ah! ¡Ah! ¡Nada! 1,6 ¡Ah! Va a ser difícil, ¿eh? He tenido la oportunidad y se me ha escapado Buah, dos Buah Lo tengo lejísimos, ¿eh? Cuidado porque Armstrong va detrás de mí y tiene DRS Menos mal que le he sacado 0,5 No, no me pilla, no me pilla No me pilla, no me pilla Vamos 1,8 2,2 No lo voy a pillar Hay que aguantar la segunda posición como sea Se me está echando encima Armstrong Tengo que aguantar como sea Si tuviese DRS con Yoto aún podría intentarlo Pero es que es imposible Sin DRS es imposible 1,8 Nada, no, es imposible A no ser que se equivoque él Que no se va a equivocar Armstrong va a 0,5, ¿eh? A la mínima que me equivoque lo tengo ahí Y con DRS 0,5 y con DRS Madre mía, Armstrong Vaya presión me está metiendo Madre mía Aguanto, ¿eh? Por suerte no tengo lejillos No quiero pisar nada de tierra Que el coche se me va Venga, últimas curvas Bien, bien, vamos ¡Qué carrerón! Muy buena carrera Yo creo que Lo mejor que he podido, ¿eh? Ya mejor imposible Bien Madre mía Segundo Muy bien Me digo yo a mí mismo Muy bien Aquí estoy El del mono negro Samaya Guillermo Samaya A ver cómo se pone el mundial Se pone interesante el mundial Se pone muy interesante el mundial Vale, pues así termina la segunda carrera de Holanda De Sandburg He quedado segundo 14 puntos He conseguido hacer la vuelta rápida Así que han sido 12 Más 2 14 Y mi compañero Aitken 8 Muy bien, ¿eh? Aitken Así me gusta Y en el total En el total del fin de semana Hemos sumado ¡Ojo el primero! He sido el mejor 10 en la primera 12 en la segunda 2 de la mejor vuelta Y 4 de la clasificación Un total de 28 puntos Y Aitken 16 He sido el mejor del fin de semana Así sí Así sí Y vamos a ver la clasificación de pilotos Y voy segundo A 3 puntos de Schwarzman Y Aitken va con 32 Voy por delante de mi compañero A 3 puntos del hidrato Y en equipos Primeros Los campos racing Primeros Bien La cosa empieza ya Tiene buena pinta, ¿eh? Tiene buena pinta el campeonato Creo que ha sido mi mejor salida de todas Creo que ha sido la mejor Ahí estoy Soy el que tiene el amarillo arriba Uy, 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 uy Mira qué tensión hay en la salida Madre mía En paralelo con 3 Aguantando Qué plano más bonito Aquí ese adelantamiento Aitken Qué pasada, mira, qué pasada Mira, 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 mira Mira Se la ha hecho, se la ha hecho Nada, estaba por dentro ya Mira, 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 mira Por fuera, ¿eh? Por fuera Loquísimo Buah, muy bien Buah, buah Por fuera y sobrado Increíble Increíble, Juanlu Y viene la tercera carrera Pero no la voy a hacer ya Suficiente por hoy Aquí